Las rejas no se abren solas, quien el candado quitó De la cárcel de Tijuana un reo se le fugó Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenía prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana, ya lo saben Que en las cortinas de hierro Con billetes ola se abre Anda suelto un gallo fino que vale mucho dinero Tengan hecho el testamento Vienes vayan a aprenderlo porque no van a asustarnos Con el petate del muerto Ahí le va un saludo para mi compadre ¿Dónde quedó la bolita? Pal que adivine hay un premio Un susto el hipo los quita y unos millones el sueño Quien le nota una manchita Al gato se iba corriendo Adiós prisión de Tijuana De la Baja California Resulta ser poca jaula Pa' detener a una fiera Y ya se fue a las montañas Por ser el rey de la selva Por ser el rey de la selva Así que solo se fue a las montañas